No era más de seis Y uno dijo ya Bailaron ropa, ropa Salieron a saquear No era más de seis Y uno dijo ya Bailaron ropa, ropa Salieron a saquear El desacopeís Se agachó ante el rey Hombres simulados Con olor a hotel Acariciando al áspero El sábado pide un beso Bésame, bésame, bésame Da la vuelta y bésame Bésame y da la vuelta Vamos a ver A lo de Belén con esto es mi viejo Mi buen amigo Esta campaña volveremos a estar contigo Te alentaremos del corazón De esa linchada que te quiere ver campeón No me importa No me importa Esa linchada que te quiere ver campeón No me importa ¡Esta linchada que te quiere ver campeón! ¡Gracias a los jugadores! ¡Gracias por estar mis campiones! ¡Ya van a ver a lo de Mene con viento en diner! ¡Ya van a ver a lo de Mene con viento en diner! ¡Seguro Rodríguez, el toque al medio de Grazini! ¡Golazo! 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 ¡Golazo, sí! ¡Golazo! ¡El mágico! ¡El mágico corazón Grazini! ¡Con y arriba el algo! ¡Gracini, uno! ¡Velecero! ¡El once lo hizo, señores! Aquí vemos el golazo. ¡Ya viene bien jugada la pelota! ¡Gana en el primer cabezazo! ¡Fabiali mete un pase notable! ¡Hacia la izquierda! ¡Es un golazo de gas! ¡No le deja levantar los brazos al arquero! ¡Impresionante! ¡Aparte, cómo la agarró más! ¡Fue la mirada, que fue muy buena! ¡Muy buena jugada! ¡Gala, no! ¡Esta la izquierda de que te aguante! ¡Aquete sigue siempre a toda parte! ¡Y la que nunca te va a abandonar! ¡Gala, no! ¡Gala, no! ¡Esta tuija a la que te aguante! ¡La que te sigue siempre a toda parte! ¡Y la que nunca te va a abandonar! ¡Gala, no! ¡Gala, no! No deben estar callados, están disfrutando el carnaval de albón Dile, dile que locura, dile, dile que emoción No deben estar callados, están disfrutando el carnaval de albón Dile, dile que locura, dile, dile que emoción No deben estar callados, están disfrutando el carnaval de albón Dile, 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 dile que emoción No deben estar callados, están disfrutando el carnaval de albón Para el gol, para el gol, para el gol Podar un gran, ¡qué más woulda a durar! Que juegó el equipo, que juegó el yachtol un gran, gran, gran Dile, dile, dile que oncology Dile, dile, dile que oat gone ¡Gol! 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 ¡Gol, boys! Otro golazo, sí. Alandro la clava a Grasini. Y pone segundo para el Albo. Sí, Nico. Golazo de Grasini. ¡Gol, boys, dos! ¡Beles, uno! Apláudalo. Otro golazo del Mágico. Esta vez con la derecha. La defensa de Vélez que mira. Va a abrir. Vela. Tira al centro. No agarra nunca la segunda pelota. La defensa de Vélez. Es increíble. La juega bien Fabiani. Y la juega muy bien. Mucho mejor. Grasini que con la derecha. No es un pierdo más hábil. La clava arriba. Y es un golazo. Todavía ni festejó como si lo hubiera... Ahí va. Ahí viene, verano. Mira. Se le fue una pelota al favor de Vélez. No. 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 Así papa. Vamos a ver que resolución toma Mattace. No, están volviendo. Está volviendo. Bueno. Para jugar se ve. lo vemos y la bola dejó pasar y ramírez se ve al final y le sentó atrás fuerte lo deja pasar y eso fue que le quedó con el terminado estratégico se ve al final y le sentó atrás fuerte lo que le dejara de dar 2 meses y 30, 2 meses y 5 la victoria por aquí pero no perdí su nombre el tiempo que le dejara de dar lo 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 que le dejara de dar